¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Se darán cuenta que no somos de acá, somos de Argentina. Hemos venido a través de la Corte de la Alegación de compañeros y compañeros compartiendo y viendo con enorme entusiasmo esta lucha enorme que están desarrollando aquí porque además también se mencionó recién, ha sido Ecuador y esta crisis que estamos atravesando, estos padecimientos del ajuste de las políticas fondos monetaristas las vivimos todos en todos los países. En Argentina estamos viviendo una situación tenebrosa desde el punto de vista de la situación de pobreza, del ataque de la desocupación, del ataque a la educación pública y demás. Y en ese sentido nosotros somos del Partido Obrero de Argentina e integramos el Corte de Izquierda. Yo comparto todas las críticas que se han hecho acá contra el Parlamento y contra los diputados. Y a la vez les digo que soy diputada del Partido Obrero y que justamente hemos presentado el proyecto en la Cámara repudiando la represión aquí en Chile, denunciando que los poderes del Estado se están usando justamente contra el pueblo, denunciando en las mismas barbas del Estado que también en Argentina, como en todos lados, utilizan las instituciones para atacarnos a los trabajadores y a la juventud colocando allí esa denuncia. Hemos venido también porque obviamente entendemos que las luchas son comunes, no se restringen a un país o al otro y efectivamente ustedes saben que en Argentina acaba de haber elecciones, pero no se va a resolver ninguna situación con el cambio de gobierno porque lo que está reclamando el fondo son los mismos que ustedes ya padecen en muchos casos, la reforma laboral, la privatización de las jubilaciones y avanzar aún más con la privatización y el vaciamiento de la educación pública. Por eso también se mira con mucha expectativa lo que está pasando acá, porque efectivamente también estamos desarrollando procesos de organización y lucha en el mismo sentido en nuestro país. Así que desde ya, traer este saludo, traer este apoyo, le voy a dar la palabra a Gabriel, pero sepan que todo este proceso de debate, asambleario, de movilizaciones, está siendo visto y la denuncia por la represión, por los muertos y por los desaparecidos, por las violaciones a las mujeres y por todos los abusos que se están viviendo aquí en Chile, lo estamos denunciando en todo el mundo, lo estamos denunciando en todos los países y nos parece clave que sepan que no hay tan solos, estamos luchando todos juntos y vamos a acompañarnos hasta que se vaya a Piñeira y se cumplan todas las reivindicaciones que están planteando. ¡Predemente déjenme decirles lo siguiente, sumando a lo que decía Romina! El próximo martes va a haber haces una nueva manifestación a la Embajada chilena para repudiar al gobierno de Piñeira y apoyar toda la lucha de este pueblo. Estamos movilizados y como pasó acá también, sepa que el gobierno de Macri reprimió las marchas que hubo en Buenos Aires, las hubo también en el exterior del país, y la ministra Patisa Burrich, que era la ministra de Seguridad de Macri, salió a defender adiantamente a Piñeira diciendo que era un gobierno democrático y que el Estado tenía que reprimir a la población de Chile. Y nosotros hemos venido acá a hacer un desagravio de nuestro país, porque el pueblo argentino está vibrando junto con el pueblo chileno. El pueblo argentino no está con Chineira, está con ustedes. El pueblo argentino que afectó la represión, la dictadura, las reformas laborales, quiere que el pueblo chileno triunfe. Y somos claros que es triunfar, es lo que están diciendo ustedes. Tienen algo de estos gobiernos capitalistas, explotadores, que todo el tiempo descargan la crisis sobre las espaldas de los pueblos. Cuando ustedes hablaban del Parlamento, yo igual que Romino también soy diputado, y me sentí reflejado en lo que ustedes decían. ¿Cómo es un Parlamento burgués? Cuando llega una ley de un empresario, se aprueba el tiempo récord. El tiempo récord pasa por las condiciones en un día o dos días. Cuando hay una reivindicación popular, la meten en un cajón y durante años y años y años no la sacan. Pero eso es un Parlamento burgués. Por eso nosotros también hemos discutido el tema de la constituyente. Yo estoy escuchando mucha atención a lo que decían acá. Y cuando lo discutíamos, ¿qué pensábamos sobre el tema? Decíamos, también queremos ser la constituyente. Pero una constituyente que gobierne. Convocada por un gobierno realmente de los trabajadores. Con una constituyente de Piñera, o de Macri, o de Alberto Fernández, ¿qué va a hacer? Va a ser una constituyente para que gobierne lo mismo capitalista de siempre. Y estamos diciendo una constituyente convocada por el pueblo, va a ser una constituyente para que los trabajadores pasen al frente, las mujeres pasen al frente, los estudiantes pasen al frente. Esta fue nuestra conclusión. Así que se la traemos con ustedes para que también la puedan recoger y la puedan debatir. Vamos compañeros, vamos compañeros. El pueblo argentino y chileno siempre va a luchar en común.